Esta semana estuvo en Nicaragua el periodista ecuatoriano Juan Carlos Calderón, coautor del libro El Gran Hermano, que detalla el caso de Fabricio Correa y las contrataciones de las que se benefició cuando su hermano, el expresidente Rafael Correa, estuvo en el poder. Calderón fue jurado del premio Pedro Joaquín Chamorro, que se entregó el jueves pasado en Managua. Con él hablamos sobre su libro y el trabajo de los periodistas ante la falta de institucionalidad. ¿De qué trata El Gran Hermano? El Gran Hermano es un libro publicado casi un año después de los reportajes que publicamos como periodistas en el diario Expreso de Guayaquil. Y es precisamente eso, la ampliación de todos los detalles de la investigación que publicamos, adicionales, pero además la historia que ocurrió después. Es decir, es una gran crónica además de cómo apareció este personaje, Fabricio Correa, que es el hermano del presidente, se convirtió en una figura pública de trascendencia y lo que pasó finalmente con estos contratos. Entonces es una... y cómo la institucionalidad ecuatoriana reaccionó, tapando o revelando todo lo que estaba pasando. Nosotros queríamos reflejar en este libro junto con Cristian Zurita, no sólo estos contratos vinculados a empresas que estaban relacionadas con el hermano del presidente, sino también en que otros sectores se manejaba el mismo esquema de contratación pública, contrastando con la propaganda que había vendido el régimen, que era un gobierno de manos limpias, una revolución ética y que fue lo que finalmente se cayó con la publicación de este libro. Entiendo que el presidente lo demandó por daño moral. La pregunta es cómo lidia la prensa independiente contra los poderosos que se ofenden cuando se exponen sus más oscuros secretos. Es inevitable. O sea, yo creo que hacer periodismo de investigación e investigar al poder entraña riesgos y necesitas una dosis de valentía para publicar. Lo que no debe faltar es la rigurosidad. Es decir, si uno va a publicar una cosa así, no puede fallar. Ni siquiera los términos. Tienen que manejarlos con mucha precisión, por ejemplo. Pero además aceptar que los poderosos, cuando se sienten prevalidos de inmunidad, de impunidad, nunca van a aceptar. Eso es para el público. Uno no escribe para el poder. Uno no escribe para que lo lea el poder. Escribe para la gente. Entonces, lo importante es que la gente entienda lo que estás publicando. ¿Qué impacto tuvo la publicación del libro en la sociedad ecuatoriana? Bueno, primero, develó por primera vez el verdadero carácter del régimen. El régimen era, se había vendido con propaganda, con un régimen democrático, con un régimen muy limpio, etc. Y el presidente Sola sabe que ningún caso de corrupción había sido develado. Bueno, finalmente, tras la publicación de los reportajes y luego del libro, pues ya tuvieron, no tuvieron el discurso como para mostrar esto. Porque además, todos los sectores del gobierno y del partido gobierno justificaron lo que había hecho, lo que había pasado, justificaron lo que había hecho el hermano del presidente y se fueron contra los periodistas. Entonces, muchos años después, diez años después, esta misma gente está en este gobierno de Lenín Moreno. Y claro, fíjate cómo van cambiando, se van cambiando de camiseta. El poder es así. Y esto tuvo un impacto feroz también porque se vendieron muchísimos ejemplares gracias a que el libro fue perseguido. El libro generó mucho impacto internacional también, mostrar la verdadera cara de un régimen que fuera corrupto, en el fondo, y autoritario completamente. Para finalizar, ¿cómo se posiciona el periodismo independiente frente a trabajadores o a organismos del gobierno que no hacen su trabajo? O sea, ¿qué más se puede hacer cuando estas instituciones no hacen su tarea? Bueno, es una muy buena pregunta. ¿Por qué eso nos pasó a nosotros? Cuando nosotros publicamos estas historias, nadie reaccionó. No reaccionó a Contraloría, no reaccionó a Procuraduría, sino después, ya cuando el presidente vio que caían las encuestas. Eso era lo que le afectaba en realidad, caía la popularidad. Y luego, la propia Asamblea Nacional o el Congreso, que es el llamado a fiscalizar los actos del Ejecutivo, se negaron a investigar. Y ellos son responsables de lo que ocurrió después. O sea, si hubiesen investigado esta historia y hubiesen puesto un detente en este acto de corrupción, tal vez el gobierno se hubiera medido mucho en no ser lo que después fue uno de los gobiernos más corruptos de la historia del Ecuador. Y eso fue, creo que las consecuencias de no haberlo hecho. Pero nuestra tarea queda hasta ahí, nuestra tarea queda hasta donde publicas. O sea, ya, si no reaccionan a las instituciones, uno no puede convertirse en, o reemplazar a las instituciones, sino apelar a que sea la opinión pública, la institución informada y consciente a la que debemos servir esencialmente.